Hoy en Informativo 40 con Lili Telles, abre debate el Senado sobre el uso de la marihuana y su eventual legalización. Trasladan a Elba Esther Gordillo a un hospital privado. Refuerzan operativos en Francia para localizar a los responsables de los atentados. Hay dos sospechosos abatidos. Esto y más a las 18.30 horas por Proyecto 40.